12 cartas de puño y letra escritas por la propia Susana Jiménez entre los años 74 y 75, los años más fogosos lógicamente en la historia de Susana con Monzón pero hasta me atrevo a decir en la historia de la vida de Susana Jiménez cartas que contienen temas reveladores, por ejemplo le revela a Monzón cuánto dinero había ganado en esa temporada y hasta le preguntaba en qué podía invertir nosotros repasamos la herencia de Carlos Monzón todas las inversiones inmobiliarias incluso un empresario muy cercano a Susana lo había asesorado quizá en algunos malos negocios pero bueno, dos carreras en ascenso Monzón como boxeador, ya campeón del mundo y Susana Jiménez como la gran promesa que terminó siendo del espectáculo En su momento Carlos Monzón la debe haber asesorado muy bien porque Susana realmente además de que hizo una carrera impecable también hizo muy buenas decisiones económicas grandes inversiones Sí, construyó un imperio, una de las fortunas más grandes en algún momento Luis ha hablado al respecto de entre las figuras del espectáculo Argentina pero también le pedí algunas cositas que le traiga perfumes, alhajas del exterior, de Europa y le hacía algunas promesas hot que esa parte se la dio Esa parte nos la va a contar Luis Ventura pero antes La de los disfraces ¡Espera! ¡Ay ya! ¡Ya tiroteó! Enseguida entonces nos va a contar las intimidades de esas cartas Bueno, muy bien, ahí repasamos un poquito más de información con Diego Estedes y luego los detalles que va a dar Ventura Dale Diego, vamos Al lado de todo lo que veíamos recién Estas cartas por primera vez muestran cómo fue el vínculo Sí De Susana Jiménez y Monzón Es la primera vez que se va a saber la verdad La verdad Entre otras cuestiones cotidianas por ejemplo que le pedía lencería en cada uno de sus viajes Sí 12 cartas, repito, porque vale la pena destacarlo de puño y letra de Susana como se hacía antes Membretadas cada una de estas cartas Le pedía lencería Le pedía carteras Entiendo que alguna la conserva hasta el día de hoy Casi como un amuleto Claro Perfumes importados Confesiones sexuales Y disfraces hot para el reencuentro ¡Qué divino! Me encanta El amor mismo ¡Qué preciosidad! Igual quisiera contar Bueno, a ver, le voy a preguntar a Ventura Ventura Sí ¿Por qué no tenemos las cartas acá? ¿Por qué no podemos mostrarlas? Hay un montón de información referido a las figuras tanto de Susana Jiménez como de Carlos como a la figura de Carlos Monzón Yo quiero decir el porqué Crónica Sí Con Héctor Ricardo García a la cabeza Sí Estaba muy cercano a la vida de Monzón y de Susana Jiménez ¿Por qué de Susana Jiménez? Porque era una de sus estrellas contratadas para el Teatro Astros Ajá Ahí se produce el incidente con Pelusa Monzón cuando ve ya consagrado el romance de Susana con Monzón que nace, como ella bien dice, en una conferencia de prensa presentándola a Mari pero que además se redobla cuando empiezan a jugar las escenas de intimidad Sí y donde era incontenible la pasión que tenía y tuvieron que inyectarlo para adormecerlo en la parte sexual para que pudieran terminar de firmar las escenas porque si no era una cosa que era... Incontenible una película, un largometraje muy largo Claro, a ver, lo que tenía que ser una imagen, digamos, para el cine terminaba siendo una imagen sexual, definitivamente Bueno, pero claro, al hombre lo tenían que sedar porque, digamos, si no se iba a notar mucho la... Perdón, el otro día vos tuviste una primicia acá que hacía tiempo que no se decía y que yo sabía que era así porque yo la había escuchado a Susana Jiménez contarlo que tenía una marca de siete relaciones sexuales por día, porje o nada Sí Algo que cuando uno repasa en lo que son los números masculinos no cualquiera puede tener siete relaciones por día para con una misma pareja Yo recuerdo una vez que en su programa dijo once ¿Quién, Susana? Susana, yo escuché siete Yo me acuerdo de un programa de esas tal cual Como, por ejemplo, un negro monzón que se animaba a ir a un pesaje cuando estaba casi excedido de peso Sí Esto contado por el fotógrafo de Crónica, un chileno que se llamaba Tolentino Alegre Reyes que compartía el mismo piso donde hablaba de las escenas de multiamor del monzón con Nathalie Delon y Úsula Andrius, por ejemplo Estando Susana presente en ese mismo lugar Todo esto habla de un super macho, que era como se lo catalogaba que ese mismo super macho a la hora del pesaje, como estaba excedido de peso ¿Qué hacía? Iba al pesaje, y ahí gana su fama de gran virilidad Iba al pesaje desnudo Ah, para que no Entonces, para dar el peso Y si no daba con el peso, daba por unas rayitas Y se ponía a hacer a lo mejor flexiones Flexiones justamente para transpirar y llegar al pesaje, al límite de lo que era Pero además debía ser intimidante verlo a mozón en Bolaina Bueno, eso le hace ganar la fama de super macho Porque los tipos, había tipos que estaban así Lo menos que miraba era la balanza ¡Claro! ¡Ay, qué genial! Dejame ir un poquito a Punta del Este Allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi Que parece que algo de las cartas también sabe ¿Qué haces, Descalzi? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? De las cartas y de los pesajes de Carlos Monzón Y que Ventura no se olvide de contar que en París Eran muy conocidas que las coristas del Folie Berger O del Moline Rouge Sí Iban a la habitación de Monzón en la madrugada Varias, varias Contado por los botones y por la gente de recepción del hotel Sí Pasaban y decían, ¿a dónde van? Monzón decían, pasan para lo de Monzón Claro, imagínense Famoso era Claro Década del 70, famoso Claro, todas las chicas debían querer estar con Monzón Él ni siquiera debía mover un dedo Bueno, algo movía Bueno, algo movía Pero digo, todo el mundo debía querer estar con Monzón Quería cerrar, Luis Sí, es muy interesante el archivo que buscó la producción Porque ahí en la pelea de Monte Carlo Que se ve donde él retiene el título con un gran campeón Empieza la debacle Susana fue golpeada dos veces por Monzón Ahora volvemos a la historia de amor Pero dos puntos Una en Nápoles, reconocida por ella Y otra fue corrida por los pasillos del hotel Y se refugió en la habitación de Alfredo Serra Un conocido periodista Y en ese momento, ella, antes de cortar con Monzón Dijo, me parece que esto no va más Claro A los seis meses toma coraje Porque había que decirle al campeón Mirá, todo lindo La piel está buenísima Pero yo con vos no sigo más Claro Y era un muchacho al que cuando fueron a Punta Tombo Dijo, ay, mirá, Carlos, me gusta el pingüino Carlos salta a la valla Mata a un pingüino y se lo trae No Contado por ella la revista Susana Que estuvo en algún momento O sea, era un animalito en bruto Dicho con todo respeto Que Susana educó Le puso un maestro de dicción Ocuparon cuatro años un piso ahí En Sucre y Ojilis Le compraba libros Una historia de formación Le compraba libros Lo vestía Sí No 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 Gracias por ver el video.